... ... ... Vas a cagar... Vas a cagar, te digo... Ok, a ver... A ver si abre esta cosa... ¿Quieres abrir? ¿Quieres abrir? Por favor... Por favor, ¿Quieres abrir? Cómo me desespero a que se atore... O sea... Yo sé que esta madre... ...si... ...jala... ¡Ah, la verga! Güey, no me chingues... Cómo se atora... ...esta porquería... ¡Ah! Necesito raro para otro celular... ...chabana... ...ya se anda muriendo esto... Vamos a hacer esto porque... ...ya estábamos por terminarlo... Cinematopuco, esta es la última... ...y... ...de aquí... ...le sigue... ...otra cinemática creo que... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas cosas ya las veré Con más detenimiento Pero bueno A ver, ¿qué pedo? A ver, juntas Uy, están todos No mames ¿Qué? Que ganaron 900 millones se les hizo X Wow, qué mierdas Me cuesta 6 A ver, hay Mucho dinero Al dinero que le gana Los rojos, ok Necesito otro rojo Ah, mira, justamente Excelente, güey Y sí, sí Con un rojo basta Con un rojo basta Un rojo más Que es este Va a ser este, güey A esa morra Yo le puedo mandar A la chinga A su madre ¿Qué? Oh, cierto No tengo espacio, ¿verdad? No Ya veré qué pedo Este Vamos a guardar No voy a hacer Guardamos Por si acaso Vamos, vamos Es lo último, es lo último Ha llegado la hora Sí Sí Vaya, vaya Buenas Presidente Kasuga Eri Hemos pensado Que podíamos venir A haceros Algunas preguntas Espero que nos importe Nos fue el grupo De ese interrochero Pero bueno Como si fuera Es una gran amenaza Os enviaremos De vuelta Llorando Hablo ahora Que puedes Me encargaré De que fracases Así que prepárate Venga Dará todo Ocho Uuuh Lloro Que esa cara Que açuga Oh, 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 oh Está cargando Ha Entonces Puedo hacer una declaración Puedo hacer una declaración Kasuga 1, señor Puedo hacer una declaración Puedo hacer una declaración Puedo hacer una declaración Puedo hacer una declaración Gracias No Más Lo puedes Comenzar Un Y ¿Co? ¿Co? ¡No! ¡No lo entiendes! Si, 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 si. ¡No lo estoy haciendo! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! Si, 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 si... ¡Hay un buen geméndose! ¡Los años! ¡Easy! ¡Easy! ¡Ey! 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 ¡El Mundo! ¡Qu-¡ Adiós! ¡Me ganan un follo así! Ok, ya está. Vamos a terminar la segunda regla. Entonces, vamos a seguir este gran regla. ¡Aquí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Está bien! 100.000 yen después de una transacción. Nice. Perdón. Se ha ganado reciente recompensa. 2 millones. Uh! Nice! Wow! Señor Kazuma, somos los primeros en el ranking de acciones. Me la aplastó. ¡Toma ya! Lo hemos conseguido, Eri. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias. ¡Imposible! ¡He perdido! ¿Cómo he podido perder contra un matón? Pensar que solo soy un matón es lo que te ha hecho perder. Asombroso, Ichiban. Uh! Nick! ¿Has estado aquí todo este tiempo? Me alegro de volver a verte, Hoshu. Nick! En cuanto perdiste, todos aquellos que habían callado decidieron contar las cosas horribles que has hecho. Parece que no caías tan bien como hacías creer, eh? ¡Ah! Dirigir un negocio no consiste solo en ganar dinero. No tiene sentido obtener beneficios si no haces algo bueno por la comunidad ni ayudas a hacer felices a los demás. Pensabas solo en ti mismo y pisoteabas a todo el que podías para llegar cuanto antes a la cima. Y mira lo que te ha ocurrido. Podrías intentar aprender a llevar un negocio, Hoshu. ¡Vete a la mierda! ¡Nic! ¡Nic! Pensé que podría dar algún golpe Esto es en defensa propia, ¿no? Sí, defensa propia, sin duda No me pegues Me río, me río, me río ¿Cómo me cansa que no haya audio por estas cosas? ¿Tener que narrarlo, güey? Está, está cabrón Ahora sí tiene audio Nice ¿No? Esto también es por mi hermano Si no es una mujer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ consent!! ¡Rivar invested in this movie! ¡Suscríbete! Headar están atentos parії ¡Suscríbete y crédito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activarlo! ¡С entrado con pagar trenzas! ¡Grandpre! ¡SUScríbete! ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa un bel ob Whecho! ¡El más humildad! ¡El más humildad! Amigos del Curro Fortalecido su vínculo al máximo, él ganará aún más experiencia cuando esté fuera del grupo activo Y ya podemos utilizar la habilidad Puños y Melos ¡Ah, mira! ¡Nice! Bueno, así terminamos esta historia secundaria Speak ¿Cómo que no estás streameando Fall Guys? Decepcionante Speak Pélame, lo siento Míralo de esta forma Hayan o no viewers, siempre debes estar atento al chat Porque luego llegan No los pelas, se enojan y se van ¡Uno! Lo siento Humberto, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Sorry, sorry, sorry ¿Pero por qué Fall Guys? No tengo Fall Guys, muerto Saludos Saludos, saludos Humberto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás chavo? ¿Entonces qué? ¿Qué procede? ¿Si se va a hacer? ¿O no se va a hacer? ¿O qué pedo? Dime Cuénteme Señor, cuénteme Mientras veo que hay de secundarios por aquí Ahhhh Y tenemos que hacer esta madre Lo revelan con un serial, si se va a hacer Ah, huevo Si, siempre que de todo bien ¿Estás listo? Si, siempre que de todo bien ¿Por qué? ¿Vas a pasar por mí? ¿Por qué? ¿Vas a pasar por mí? Si, todo bien No, vas a venir aquí Ya quedamos alto No, está bien, está bien De rato te digo la hora Pues, habías dicho que a las 6, ¿no? Ahora me retiro, está mi jefardo Sobres Está bien, está bien Dale, bebe, bebe Con cuidado, con cuidado No, a la otra No, no te quito No, no te quito No te quito ¿Vas a pasar por ahí? ¿O no? Lauma, lauma Oye, oye ¿Dónde vas a ir? 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 ¿Cuántos llevo de su Yilex? 133, ¿eh? También. No, no. Vale, me hubieran ido el otro. Hola. ¡¿Hm?! ¡Nada! ¿Hm?! Quién tiene este juego. ¡Oyteme! ¡Oyteme! ¿Qué? 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 ¡Oyteme! ¿Qué? Envento. ¡Oyteme! ¡Oy, Oyteme! ¡Oyteme! ¡F***! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No me agarres! ¡Nice! ¡A huevo! Con cada interacción desaparecen los enemigos Fue su gestión del departamento, ojalá pudiera trabajar para alguien que sepa lo que hace al menos una vez y que vea de lo que soy capaz Vamos a ver qué tienes tú ¡Súper raro! Ok Está bien, encontré a alguien súper raro, eh ¡Madre! ¡No sé por qué! Suena más como un insulto eso ¡Ay, todo idiota! ¡Ah, acá está! ¡Oh, what the fuck! ¡Bora de ser héroe! ¡Subre a hacer fácil! ¡Puedo hacer nada! ¡Subre a hacer eso! ¡No! Quiero que lo hagas ¡Eh! ¡¿Qué lo hacemos! ¡Ey! ¡Bora de ser héroe! ¡Bora de ser héroe! ¡No widaz! ¡No! ¿Qué es lo que vamos a hacer? A la madre wey, que pedo con eso Si, no pega tan cabrón A la perca 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 Ah A la perca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco verdad, por aquí no hay nadie. Nuestra oportunidad es de echar un vistazo en el despacho del presidente. What? Oh! ... Oh, ahora se va a haber visto. ¡Estamos en su lado. ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Soy! ¡Esta tarjeta! ¡Qué es esto! ¡Oh, ostras! ¡Esta! ¡Ah, rey! ¿Verdad? 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 新聞社が主催の 子供たちが来るんだったね そうです ならキャンセルはなしだ 親御さんたちだって ありきって新しい服を買ってあげて 心待ちにしているかもしれないからね ええ ですが 大丈夫 必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす 子供たちをがっかりさせたくない わかりました 表敬訪問は予定通りに 今日はもう上がりなさい 失礼します 小笠原です いい知らせかな ようやく見つけましたよ 小木久保幹事長の内出の小槌 肉の壁の深いところにありました そうか つきましては関西の小野堀さんたち いくらかこちらへよこしてもらえますか いいだろう 東京にはもう十分手が足りている 余っている分をそっちに回す 次は ちょつ 教育長から どうぞ 気になる Es muy buena narrativa, ¿eh? Hombre de Estado. ¡Hombre! ¿Capítulo 8? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, yo! ¡Y Abdulg equals speed! ¡Suscríbete al canal! Voy a caminar de río a eco. Eso es lo que es en Japón. En Estados Unidos, podrán hacer un tratamiento de sucesos en los Estados Unidos. ¡Hey! ¿Eso es tan guionante? Sí, es un señor presidente. Eso es el hombre de los dos Tres. Es un hombre de suceso. Oye mi? Hmph... Wow... Eventualmente me he venido a ir aMU... Si te dice... Es cierto... Es cierto... Esa es knocked on a cavernas de una cabaca de tome en un de gente. Es una mujer que se llevó a la mujer en la casa, y estaba en la casa de la casa. Así que la mujer se despejó a la mente. Pues... Entonces, el señor presidente y el señor presidente, ¿verdad? ¿Vale? 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 ... Ciudadita. De mesures enала na... ¡Vale! ¡Col Region del tren Obvio! ¿Que de SSHtype 29,1 ¿Vale? Que tiempo a la domana... Entra con la miseridad. ¿Vale? Entonces, Su Cuposku. ¿Qué? ¿Tienes que decirte? ¿Estás diciendo que el enemigo de los enemigos de la Omi? ¿Pero qué quieres decirte? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que preguntarán? ¿Y eso también? ¿Estás bien, uy? No, no necesitas volver. ¿Qué? 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 Oh, qué buena persona es el Master. ¿El Master? ¡Gracias! ¡Puedo usarlo! Oh... Pero... ¡Puedo usarlo! ¡Puedo usarlo! Debería ir a ver cómo está luchando la ciudad contra la amenaza de la invasión de la Alianza Omi. ¡A la madre! Hay un chingo de misiones secundarias. Un chingo, a mi madre, de misiones secundarias. ¿Cuánto llevamos? ¡Una hora! ¡Llevamos una hora apenas! ¡No mames! Empecé tarde, este miedo. ¡Qué chingados! Sentí que ya hicimos mucho. Estamos aquí. Vamos acá. Vamos aquí de una vez. Vamos. 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 ¿Qué? ¿Qué? Ahorita afuera podría hablar con ellos. ¿Qué pedo? Seguramente el trío de Jin ya haya descubierto que dejamos escapar a Nanba. Así que si salimos es probable que descubramos cómo se sienten al respecto. Me preocupa la situación ahí afuera. Espero que Nan esté bien. ¿Estas concerned o P Spotlight? ¿Termin? O sea, tenemos razón. Pero creo que lo puedes ocurrir después. ¿Tienes miedo con toda laage? Más equilibrado. Bonsai, ramo de rosas Gracias ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 ¿Y tú no me tienes nada que decir? ¿Qué? 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 Está buscándonos Así que dice Que no deberíamos Ir a su local ¿Eh? Pero pensaba Que Totsuka Estaba Sí Yo creía Que el clan En serio Le había leído La cartilla Por la estafa De la residencia De ancianos Lo que significa Que deberíamos Ir a verlo Con nuestros propios ojos Aunque nos haya dicho Que no nos acercamos Pues mantenerme Al margen Si lo prefieres Y el pollo Yo también voy Decisions 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 Bueno Vamos por ahora Vamos acá arriba Oh mira Ah no Te vi Te vi Fuck No es precisamente Lo que esperaba Pero bueno Oh my god Oh my god Oh my god Hmm Oh Hmm Oh ¿Qué eres tú? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una oportunidad de inversión que podría interesarte. Una oportunidad de inversión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tiene? ¿Por qué? ¿Es un lado? ¿Cómo se puede mirar? ¿Estás bien? ¿Es un lado? ¿Es que me pude decirme la otra persona? Yo soy Tóno Cáedé. ¡Has conseguido reunirme! ¡Maldita! Eh, ¿eh? ¿Cáedé-chá? No, pero... ¿Has habido algo antes de mí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias por ver este video! ¡Para que sea de una sola moneda! ¡¿Por qué?! ¡Para que sea de la bestia! ¡Para que sea de la bestia! ¡Los amigos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te importa llevármelo? Es que no llevo bolso ni nada Sí, claro ¿Unas fotografías? Creo que nos ha ido bastante bien ¿Te has divertido? Claro que sí Y aunque los juegos no estaban nada mal Lo mejor ha sido ver cómo te esforzabas para ganar Tendrías que haberte visto la cara Conquistas tenemos, ¿eh? Hasta nos hemos hecho unas fotos en el Prince Circle Siempre había querido probarlo ¡Qué bonito! Mira como posas, no tiene desperdicio ¿En serio si soy yo? Pero si parece que se me van a salir los ojos de las órbitas ¿Y ese pelo alborotado? Yo que pensaba que me quedaba de fábula Creo que tendré que limpiar el espejo la próxima vez que me mire ¡Ay, le pegué al micrófono! A mí siempre me has parecido el mar de atractivo Hasta con ese pelo alborotado ¿Ahora que lo pienso? ¿No tenías el pelo más corto por aquel entonces? Eh, ah, sí Supongo que me habrías visto Antes de que todo se desmadrara Bueno Bueno, te queda bien de las dos formas Eres un hombre versátil Unos 13 años a lo mejor tenía cuando las rescatamos Gracias... Ese es un piropo, ¿verdad? Por supuesto Oye, Kaede 11 años tienes Dices que nos conocimos en Kamurocho Así que no sé Pensaba que parecerías un poco más mayor ¿Kasuga? Qué mal educado Sabes que a las mujeres no se les pregunta su edad Ah, ups Perdón Solo era un comentario Bueno ¿Te apetece ir a comer algo? Me está entrando hambre Vale De los recreativos ¿Eh? Oye, algo me suena raro de esto Me está sonando muy raro de esta misión, güey Me siento como que algo raro va a pasar O algo raro está pasando Bienvenido ¿Cuántas personas van a ser? Avísame cuando sepa qué quiere pedir Oye, no quiero ser muy educado Pero tengo una cita ¿Le podrían traer agua a ella también? ¿Eh? Ah, ups ¿Cuándo lo siento? Ahora mismo traigo otro vaso ¡No está! ¡No existe esa chica! Supongo que llegará cuando llegue ¿A ti se te antoja algo, Kaede? ¿Qué? ¡Es un fantasma! ¡No me jodas! ¿Y? No, tengo mucha hambre Con un zumo de naranja me basta Pero come todo lo que quieras Pero come todo lo que quieras, ¿verdad? Ah, lo siento Debería haberte preguntado si tenías hambre Tú tranquila Que como más rápido No te preocupes por mí Tengo todo el tiempo del mundo Toma Un... Omuraisu grande Por favor Y un zumo de naranja Marchando Omurais ¡Wiu! Voy a explotar Wow Has disfrutado cada bocado, eh Pues claro Me encanta comer Aunque ya no me cabe tanto como antes Y si como algo con demasiada grasa Me siento muy hinchado La edad no perdona ¿Pero no te parece maravilloso envejecer? Ver que vas madurando Que el cuerpo va cambiando Ojalá hubiera pasado por eso ¿Cómo dices? Olvídalo Creo que ha sonado un poco raro Bueno Vamos tirando Sí, ¿por qué no? Gracias por la comida El sitio no está nada mal Ah, de nada a ustedes Es un fantasma con lo que estamos saliendo Lo había pensado desde el inicio Que está muy blanca O sea, trae ropa muy blanca Estas máquinas son una mierda ¿Cómo nos hemos quedado sin blanca tan pronto? Necesitamos dinero y rápido Mirad, justo a tiempo Un tío solitario ¿Hay algo en particular que quieres hacer? Déjame ver Siempre podríamos... Oye, tú Sí Hablo contigo Oh Mira que imbécil Sonriendo y mirando a la nada Como si fuera un crío Con su amigo imaginario Pero te atención un segundo ¿Ves esa sala de pachinko de ahí? Pues se ha comido toda nuestra... Toda la pasta que llevábamos Es muy triste, lo sé Quizá te interesaría hacer una donación a nuestra causa Algo así como toda tu cartera Considéralo Buena inversión en los jóvenes del futuro ¿Te piensas que alguien que hace semejante mierda tiene un futuro? ¡Cállate la puta boca! Tío, atraquemos a este imbécil y volvamos al tema Heide, aparta Puede que la cosa se ponga un poco peligrosa What the fuck? No Ten cuidado Mira que asustará mi cita Más os vale pedir perdón de rodillas cuando esto termine ¿Qué coño dices? Corte el rollo y afloja esa inversión ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Así están todos! Es que iba a estar solo ¡Hala! ¡Hala! ¡Déjate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. No, no, no. Si se quedó en un pantalón, la noche se quedó en el mar. Si se quedó en un pantalón, pensé que se quedó en冬, así que se quedó en el mar. Así que... Si se quedó en un lugar más cómodo en un lugar más cómodo. Sí, eso es lo suficiente. Porque yo siempre me gustaba mucho. No, 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 no... No, no, no... No, que opulsa... No, no, no... No, 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 no... ¿Estás bien? ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a volver a la casa de Miami. Sí. ¿Va? ¿Va? ¿Pero quién era? ¿Qué carajo era? ¿Vamos allá abajo? Yo creo. Hay un taxi de este lado. ¿Vamos allá abajo? Yo creo que llegamos a las 2 horas y ya llegué. ¿Qué? Mejores deseos. Parece que mi gumbi se está forzando mucho otra vez, pero no tiene muy buen aspecto. ¿Qué? 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 ¡Nos vemos! Uff, pobre Corotan era un debilucho wey Bienvenido Una contraseña Ay, no me acuerdo de la contraseña Hola, eh... ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Cuál es la contraseña? Lau, chau, chau, ya Lau, chau, chau, ya ¿Dónde estás? Ya... ¿Te das a ver? ¿Qué te parece? Me parece. ¿No? ¿Qué me parece? ¿Qué te parece? ¿Dónde estás? ¿Tú, chau, chau, chau? ¿Qué te parece? ¿Tú, chau? ¿Apues a la pauta de un pude? un poquito más bueno, voy a ver el puerto ah! ¡Me voy a dar una foto! ¡Muy! ¡Vamos a ver! Tengo la mano a la mano ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues no, 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 no. Si me escuchas a alguien, se lo entiendes. Recién enmascarado. Por lo visto hay un loco homicida por aquí. Debería preguntar. ¿Tieres un minuto? Oh, hola. ¿Te puedo ayudar? Estamos preparándonos para abrir. ¿Sabes algo de un asesino enmascarado? He oído a la gente hablando de ello. Y me ha entrado una curiosidad. ¿Es un rumor o es cierto? ¿Quién sabe? Yo no lo he visto, pero sí que he oído el rumor. Alguien sacó una foto y la colgó en internet. Ahora todo se ha ido de madre y es un incordio. Hay más gente que viene para sacarse una foto por el asesino que clientes. Es una locura. ¿Eso es todo? El rumor surgió un día y se propagó. Es lo que tiene internet. Aún así, ¿qué pasa? La cuestión es que vi la foto y sí que era un tío sospechoso. Y era en esta parte de la ciudad. ¿Sospechoso en qué sentido? Pues era un tipo grande, con una máscara de hockey salpicada de sangre. Llevaba lo que parecía un hacha y estaba parado en Fukutokucho. Tiene toda la pinta de ser un asesino. Eso parece. La cosa es que no tengo tiempo para ir por ahí husmeando para encontrar a alguien que puede que ni exista. E incluso, si lo encontrara, lo más seguro es que me acabase matando. Debe ser duro para todo el vecindario que circule un rumor así. Sí. Háblame a mí de follón. Pero, oye. Ahora que me fijo bien, apuesto a que eres bien fuerte. Y si estás holgazaneando por aquí a mediodía, será porque te sobra tiempo, ¿no? Hostia, un momento. Perdona, no tenía mala intención. Solo quiero pedirte una cosa. Hijo de tu puta madre, pues así no se piden, cabrón. ¿Quieres que investigue lo del asesino? ¿Cómo lo has sabido? ¿Crees que podrías ayudar? Nadie ha parecido muerto, pero da mal rollo. Te recompensaré por tus esfuerzos. ¿Qué me dices? ¿Me ayudas? Un momento. El asesino mascarado en el distrito comercial. Esto es muy extraño. Investigar, vale. Yo también siento curiosidad, así que lo investigaré. ¿De veras? Qué bien. Soy el propietario de este sitio, por cierto. Me llamo Saito. ¿Y tú? Y yo, Kazuga. Perdona por haberte metido en este aprieto, pero me vendría bien tu ayuda. Dicen que el asesino aparece en Fukutokucho de noche. Puede que descubras algo cuando oscurezca. Fukutokucho de noche, de acuerdo. Te avisaré si descubro algo. Ok, entonces la misión va a salir en la noche. Esa es de la niña. Vamos acá. Quiero ir acá. Vamos ahí. Hacemos esa misión. Y... Acabamos el stream. Pues que si me dan armas, wey. Pues con madre. Vamos. Vamos. Voy a ir. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si nos ha gustado mucho. Nos vemos en la próxima. Y... Si me cuidan. Los quiero. Gracias a Humberto por andarse por aquí. Y a las personas que me han ido viendo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y... Bye bye.